Hacia las 9 y media de la noche del día de ayer, mediante actividades de registro a personas en el sector del barrio Torcoroma, el cuadrante asignado a este sector, a esta comuna, realiza la captura en flagrancia de un sujeto a quien se le llevó en su poder una granada de fragmentación. El sujeto está en proceso de judicialización, va a ser dejado a disposición de autoridad competente por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios. Esta persona tiene antecedentes por el delito de concierto para delinquir y hurto. Importantes resultados y continuaremos con los diferentes planes en las comunas del Distrito Petrolero.